Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, en una mañana de miércoles, miércoles que? 24, día de la bandera, bueno, está bien no? Dentro de un mes si, les saludamos con muchísimo gusto, hoy es 24 ya, santo Dios, a un mes de cumplir exactamente nuestro aniversario 14. Gracias por sintonizarnos a través de tiempo de despertar, 105.1 de FM, les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana, una mañana agradable, una mañana fresca, ya se fue el frío, bueno, parece que ya no es tanto frío, o no mi estimado Felipe? Así es pastor, pues ya hoy parece que estuvo un poquito más tranquilito y pues le damos gracias a Dios por ello, porque Dios tiene control de los tiempos y control también de todas las situaciones que usted y yo estamos viviendo en este, en estos días, así es que bienvenidos a esto que es tiempo de despertar. Les saludamos con muchísimo gusto, como estas Hernan? Bien pastor, ya listos para compartirte la palabra y contentos por este nuevo día que Dios nos permite vivir. Este es el día que hizo el Señor para bendecirnos. Exacto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así es, gracias, gracias a Dios. Mire que el salmista bien sabía lo que decía, verdad? Bueno, era el rey David, y el rey David fue uno de los hombres más bendecidos por Dios. Uno, el perdón, eso, mire ya teniendo el perdón de Dios, uff, respira uno, cuando uno sabe que se ha portado mal y ya nomás espera que le den, yey, 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 pero usted tenía un corazón tan interesante que dijo Dios, que era un qué? Un corazón de acuerdo a su corazón, de acuerdo al corazón de Dios, y yo le pregunto, pero pues si era bien, para empezar era así como usted, era mujeriego, era, fue homicida, homicida, no, este, envidioso, si andaba, andaba viendo lo que otro tenía, envidioso, así como usted, ha visto alguna gente, y era bien especial. Pero tenía un corazón de arrepentimiento, era un cuate que se arrepentía, y le pedía perdón a Dios, y Dios le perdonaba, y adoraba al Señor, entonces, no le daba pena, no le daba pena adorar al Señor, no como algunos que, no, oye, Esconden la Biblia Sí, sí, sí Este Y Juanqui, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor Espuesto a escuchar la palabra de Dios bien despierto Qué bueno, gracias a Dios Ah, si no me agarró un bajado Dios es bueno Bueno, pues vamos a orar encomendándonos a Dios esta mañana Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana Te damos gracias por este nuevo día Gracias por la vida que nos concedes hasta este momento, Padre Y así de esta manera venimos a ti para pedir perdón por nuestros pecados Porque sabemos y estamos conscientes de que te hemos ofendido Pero también tu palabra dice que sin santidad nadie se puede acercar a ti Por eso hoy venimos clamando por misericordia de lo alto Sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Señor, por lo bueno y maravilloso que eres Te damos gracias, pero también por la vida de aquellas personas Que ya están en sintonía con nosotros Bendíceles a ellos y a nosotros también Ayúdales cualquiera que sea su situación En su economía, en su salud En su matrimonio, Dios O en cualquier área Tú con lo conoces todo y te los ponemos en tus manos Deseando que a través de esta palabra Venga revelación, sabiduría de lo alto Para poder comprender lo que tú nos estás hablando en esta mañana Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Así es queridos amigos, gracias por sintonizarnos en esta mañana Les saludamos con muchísimo gusto Esperamos que usted se comunique con nosotros Tenemos unos teléfonos Joaquín Claro que sí, pastor En cabines el 3-24-44-66 Y para mensajes o Whatsapp 44-33-25-05-68 Llámenos Qué gusto saber que nos están escuchando esta mañana Ya en los Estados Unidos De verdad es un verdadero privilegio para nosotros Poder ser ministros de la palabra esta mañana Y que Dios pueda usarnos Y le pedimos al Señor Con temor y temblor Que nos dé sabiduría Que nos dé revelación Para poder compartir con usted Este mensaje tan importante Es el mensaje de parte de Dios Y está escrito en la palabra de Dios En la Biblia Yo espero que usted ya tenga su Biblia Y si usted no tiene su Biblia Haga lo posible por tenerlo lo más pronto posible Y es más Si usted quiere Este Si usted definitivamente No tiene O si no más delante de Dios No tiene una Una Biblia Llámenos Y le vamos a regalar una Biblia ¿Sí? Y se la vamos a regalar el próximo domingo Nada más Este Obviamente Tiene que ir a A nuestro nuevo local Que está en ¿Cómo se llama? Calzada Calzada la Huerta 22273 2273 Ahí Colonias Los Pinos O sea que nos vamos Del bosque A los Pinos Así es Casi como las ardillas Bueno Ya parece que llegamos a la Casa Blanca No Estamos en los Pinos Santos Les ganamos a todos los que querían ir a los Pinos Ya llegamos nosotros Bueno Este Le vamos a decir la mecánica De cómo hacerlo A través de su llamada Al 324 324-4466 324-4466 Las primeras 5 Tienen que nos llamen Ahorita En este mismo momento Y nos digan su nombre Y Y su teléfono Su teléfono Para que se lo den Allí a Sandy Y ella pueda tomar Esos datos Y el próximo domingo Ya ella se los entregará ¿Sí? Así que ya buscan a Sandy Sandy El pastor nos regaló Una Biblia Y usted ya tiene Cinco Biblias Vamos a regalar ahorita En este momento O no O no Así es Porque la palabra de Dios Dice que es Una espada Es viva Es eficaz La palabra de Dios ¿Es qué? Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón ¡Wow! No, no, no Está tremendo Sí, sí, sí Le damos gracias a Dios Por ello Pero vamos a la palabra Que esta mañana nos ocupa Y está allá En el capítulo ¿Qué te dije? Diecinueve Diecinueve Segunda de Reyes Versículo Segundo libro de los Reyes Segundo libro de los Reyes Diecinueve veintisiete ¿Qué dice Ram? Por favor Dice He conocido tu situación Tu salida Y tu entrada Y tu furor contra mí Hasta ahí Bueno, dice He conocido tu situación ¿Quién está hablando ahí? Dios Dios Dice Tu salida Y tu entrada Y tu furor contra mí Por cuanto te has airado contra mí Dice Por cuanto tu arrogancia Ha subido a mis oídos Yo pondré mi garfio en tu nariz Y mi freno en tus labios Y te haré volver Por el camino Por donde veniste Wow Dice Esta es la historia Esta es una historia Así bien interesante La historia De como Dios Salva Al pueblo de Judá Al pueblo de La La tribu de Mire Israel Se dividió En dos En dos partes Judá Y Benjamín Y Benjamín Se hicieron una sola Hacia el sur Y las otras diez tribus Se fueron hacia el norte Digo Ya estaban ahí Pero ellos Eligieron a su rey Esto fue después de Salomón Si Y ahora Este El pueblo de Judá Es Es asediado Por Por el rey Senaquerib Es uno de los reyes Este Vecinos Y Y pues Se lo quieren acabar Lo quieren destruir Y Y las circunstancias Son difíciles Para el pueblo De De Judá Y En ese momento Hay un rey En Este En Judá Que se llama Ezequías Y el rey Ezequías Toma una sabia decisión Dice que tomó El libro de la ley Leyó La Biblia Si lo que para ellos Era la Biblia Para nosotros Es la Biblia ahora Para ellos eran los rollos De la palabra de Dios Porque estaba escrita En rollos Y Y dice Que leyó Y oró Dos cosas importantes Que le estoy Diciendo Esta mañana Usted quiere salir Del problema En el que está Tiene que orar Y leer Y leer la palabra De Dios O leer la palabra De Dios Y orar Es importantísimo Porque Decíamos el día De ayer Porque Imposible Es que no tengamos Fracasos Fracasos Va a haber Muchas veces Pero hay que saber Usar los fracasos Si Para salir adelante Y depende mucho De nosotros De nuestra actitud Pero una vez Que nosotros Ya estamos En el camino Y que tenemos Una visión Debemos esperar Una confirmación Oiga Esto es importante Lo que le estoy diciendo Cuando usted Tiene una visión De lo que va a ser En la vida Que Obviamente La visión Es porque Dios Se la dio Y donde va a encontrar La visión En la palabra De Dios Dios le va a revelar Allí Decíamos que Usted va a saber Decíamos que El pueblo perece Porque no tiene Conocimiento No tiene visión No tiene visión No sabe a donde va Y si no sabes A donde vas Pues puedes dar vueltas Aquí Todo el rato Pero cuando ya Tienes visión Que Dios Te ha dado A través De la revelación A través De su palabra Entonces Ahora Espera La confirmación Espera Que Dios Confirme Lo que tú Estás creyendo Dice Señor Confírmamelo Mientras Usted Se mantiene En oración Eso fue Lo que hizo El rey Ezequias Y se enfrentó A un A un rey Que quería destruir Llamado Sanacarib Que quería destruir Su nación Pero ¿A quién pidió Ayuda? A Dios Y mire Y dice He conocido Tu situación Dios conoce Nuestra situación ¿Le será ajena La situación De Dios De tu vida? No No Dios conoce Todas Nuestras situaciones Todos Nuestros problemas ¿Sí? Él conoce Nuestra situación Entonces ¿Por qué no Interviene En mi vida? ¿Por qué no? ¿Le es la palabra De Dios? ¿Por qué no? Horas Horas Así de sencillo Pero es que Tengo que ser Religioso No Yo no estoy diciendo Nada de religión ¿Sí? Hay gente que se molesta Cuando les digo Que es religión Amado No estamos hablando Contra un Contra X religión En particular No Sino el estilo De vida Religioso ¿Sí? Porque religiosos Religiosos Y religión Hay En 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 la iglesia Tradicional En la iglesia Evangélica En la iglesia Llámele Como Como La denominación Que quiera ¿Sí? Presbiterianos Bautistas Independientes Pentecostales Llámele Como Como Le llame Hay gente Que es Religiosa Y Hay gente Que tiene Religión ¿Sí? Hay personas Y en la iglesia Tradicional Igual Pero También En En Todos lados Hay gente Que ama a Dios Y que es libre De la religión ¿Sí? Y yo A A A A A A A A estas personas Es a las que me estoy refiriendo esta mañana Que Si ya usted salió de ese De ese estilo de vida De De religión En el que En el que usted solamente Ah pues es que así dice Así tiene que ser O sea Se cuadra Es Es un legalista Eso se llama Es ser legalista ¿Sí? O sea Nada más la ley y la ley tiene que ser así vaya y estudie la palabra de Dios y Jesucristo dijo yo no he venido a abolir la ley ni los profetas no es que vamos contra la ley sino que vamos más allá de la ley dijo yo he venido para que tengan vida en abundancia entonces cuando entendemos esto decimos es la libertad que hay en Cristo Jesús es la libertad volvamos otra vez al versículo original dice he conocido tu situación tu salida y tu entrada yo conozco de donde vienes a donde vas y cuando vienes y donde te quedaste en el camino no, no, no usted cree que para Dios habrá algo imposible nada usted cree que a Dios no lo podemos esconder le podemos engañar no, no usted puede engañar a su esposo o puede engañar a su esposa o puede engañarse hasta a usted mismo si yo me porto bien yo hago bien las cosas si, pero la colota que trae podemos engañarnos a nosotros mismos y algunos son bien hábiles que engañan a todo el mundo si pero a Dios no lo podemos engañar dice Galatas 6-7 Dios no puede ser por un lado todo lo que todo lo que el hombre sembrar eso también llegará si o sea para que le hacemos al cuento no me no me venga a decir es que yo soy muy buena gente yo soy muy santo no, no, no 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 todos sabemos de que pie cojeamos y algunos este de los dos de los dos si, si, si ese es ese es lo importante que nos demos cuenta y que hagamos lo que decíamos al principio hizo David que hizo David que hizo David que hizo David que era la característica de David se arrepintió arrepentimiento no escribió el Salmo 51 el miserere nobis miserere nobis ten misericordia de nosotros es lo que está diciendo más que eso lo dije en latín ten misericordia de nosotros en piedad de mí oh Dios si y ese era un cuate que le nacía le nacía tener esa relación personal con Dios buscaba a Dios en lo profundo de su ser iba y se y se sentaba yo me imagino en alto del castillo cuando tenía castillo en el en el campo cuando andaba cuidando borregas si porque era era pastor si y y allá se ponía a adorar a Dios además era bueno para la guitarra o como se llamaba aquella cosa la lira la lira o el arpa ella cantaba y componía él compuso la mayoría de los salmos y yo le he dicho que los salmos son canciones cánticos para Dios si entonces él compuso la mayoría o sea era un hombre que amaba a Dios si y Dios le amaba también querido amigo usted quiere amar a Dios quiere ser amado de Dios pues ame a Dios ahí está así sencillo que tenemos que hacer leer la palabra y orar orar y congregarnos y congregarnos ya nomás le faltaba eso es obvio es obvio por eso nosotros le llamamos el triángulo del éxito cuál es el triángulo del éxito espiritual lea la biblia ore y congrega y ya está y haga lo que quiera después de eso verá que ya no va a poder hacer todo lo que quiera le aseguro que ya no puede hacer todo lo que quiera si y generalmente va a querer hacerlo bueno cuando tiene esos tres fundamentos va a querer hacerlo bueno y su vida va a ser transformada para la gloria de Dios dice dice he conocido tu situación tu salida y tu entrada y tu furor contra mí dice ah y todavía tienes el descaro de enojarte contra mí ah mire y usted parece que está leyendo aquí piratas del caribe dice vea el versículo 28 leelo a ver si no es cierto mi estimado Ram ya dice por cuanto te has airado contra mí por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste wow no sirve es la biblia describe los piratas también cuando tu oyes pirata que te imaginas no un un el hombre con un parche en un ojo no si un garfio y una pata de palo y un cotorro en el hombro vámonos vámonos a pausa mejor volvemos en un minuto llámenos a ver si ya tenemos este las cinco las cinco biblias ya dadas Dios le bendice volvemos en un minuto es tiempo de despertar un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia el doctor elías andrés rendón y sus invitados le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por xhatm radio fórmula es tiempo de despertar hazlo con nosotros diariamente porque al que cree todo le es posible es tiempo de despertar escucha esta gran verdad ya es tiempo de despertar hazlo con los otros continuamos 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 queridos amigos de este canto dice aunque tenga mil problemas mire puede tener los problemas que sean pero si tiene a Cristo tiene la solución porque el que tiene al Hijo lo tiene todo y lo hemos dicho aquí ante cualquier situación Jesucristo es la solución correcto nosotros a veces este hacemos menos la palabra de Dios o hacemos le damos poco valor a la oración tan tan le damos poco valor a la oración que piense ahorita yo no estoy no conozco a nadie o al hueste de los que están escuchando no sé de su vida y aquí no puedo tener como como en el Facebook que van apareciendo los nombres no 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 yo no sé quien quien lo está escuchando pero le aseguro ahora piénselo delante de Dios si esto es verdad que usted no ora ni una hora diario ahora hábleme y dígame usted es un hablador porque yo si oro más de una hora y si acaso van a hablar dos gentes y ya sé quiénes son y no me van a decir eso porque aquel que ora cambia su corazón su corazón es transformado son las personas que oran Dios los cambia los transforma Jesús un día se llevó a los discípulos ¿te acuerdas? sí porque el día que se los llevó y les dijo vénganse vamos a orar la cosa ya se está poniendo muy fea y se fueron y qué hicieron los discípulos se quedaron dormidos este como algunos que yo conozco presente presente dice se quedaron dormidos y qué les dijo Jesús no habéis podido velar ni siquiera una hora ni tan solo una hora ni tan solo qué es lo que nos está diciendo Jesús si tú oras por lo menos una hora ya lo hiciste pero nuestras oraciones muchas veces Señor bendice tus alimentos amén y ya y las manos al sartén y las manos al sartén sí 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 a veces es toda nuestra oración a veces y a veces ni eso ay no ya sí ya está peor sí sí ya está no 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 pero entonces ahora vean estamos hablando de la lectura de la Biblia y la oración como su arma como su su técnica sí el modo de salir de esta situación Daniel oraba tres veces al día sí y dice y inclinaba su rostro hacia Jerusalén y que cree y eso por lo que decíamos por lo que habíamos leído este cuando hace Salomón la dedicación del templo en el capítulo seis del segundo libro de las crónicas que es lo que nos toca a nosotros hacer orar orar usted quiere ver este la solución de sus problemas tenemos que orar dice la palabra de Dios que que cuando estaban en el desierto allá en el libro de números creo que es números veintiuno este el pueblo el pueblo se reveló porque aquí aquí habla de que se revelaron contra contra Dios y en este versículo veintiocho por cuanto te has airado dice contra mí por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver te haré volver por el camino por donde viniste sí sabe que dice allí este el libro de números capítulo veinti que veintiuno 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 cinco que dice dice y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano o sea se están quejando están quejando están murmurando contra Dios y contra Moisés sí pero si usted puede ver la historia después que les pasó se abrió la tierra y se los comió sí amados si hoy Dios quiere abrir la tierra se va a comer a muchos y quien sabe si alguno de nosotros vamos allí sí sí Dios tiene misericordia estamos en el tiempo de la gracia es cierto es verdad la misericordia de Dios es grande sí dice también en otra en otra oportunidad que no me acuerdo también es por ahí por números donde dice que este las serpientes ardientes te acuerdas cuando mi estimado Felipe cuando cuando este está hablando de la de las serpientes de que en el versículo 6 fue en el versículo 6 a ver puede leérmelo puede leerlo dice y el señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel ajá sí exactamente eso era lo que yo quería que viéramos o sea cuando nosotros murmuramos eso es lo que eso es lo que sucede viene muerte muerte espiritual entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado ¿por qué? hemos pecado ¿por qué? por haber hablado por Dios espérame hemos pecado ¿por qué? por hablar por habladores sí, 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 sí mire ese es el problema ya no estamos en el desierto a lo mejor ni hay arena debajo de nuestros pies ni traemos sandalias pero lo hablador no se nos quita sí perdone que se lo diga así querido amigo no es para usted ni es contra usted pero el problema de nosotros es esta bocota dijo sí no sé esta boca mía sí que pues que cometemos errores hablamos más de la cuenta ¿sí o no? si yo no hubiera hablado híjole no hubiera pasado este problema pero hablé y ya estoy en el problema ah tú dijiste y tú me ay santo Dios y la esposa y el esposo a ver ¿por qué me dijiste? a ver repítemelo otra vez si eres ay ¿por qué? por hablar dice que en boca cerrada cerrada no entran moscas no hable más de la cuenta y menos contra Dios ¿sí? y ese es el problema que si no tenemos respeto a este a Dios imagínese a los demás a la esposa al esposo a los hijos a los padres aquí va para los hijos ¿por qué cree que les va como en feria? no, no, no ¿qué pasó en esta ocasión? estamos en números 21 versículo vamos en el 6 7 entonces entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti ruega a Dios que quite de nosotros ¿qué? estas serpientes y que hizo Moisés y Moisés oró por el pueblo orar si ¿quieres quitar las serpientes? orar si las tarantulas esas que tienes en tu casa orar si tenemos que orar esos problemas que se te están viniendo esas enfermedades mira muchas veces son cuestiones espirituales ese rencor que sientes ese ese resentimiento esa amargura que traes ahí no son más que serpientes que te andan mordiendo ¿sí? pero pero es que si era buena gente que uno se en que momento este cuarto o esta señora no si nos amábamos y ahora chica anaconda ya ya no son serpientitas la canción sí 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 tremendo tremendo culebrón ¿por qué? pues porque lo dejamos crecer ¿sí? nosotros mismos dejamos crecer ahora ¿qué hay que hacer? ¿qué hizo Moisés? ¿qué hizo Moisés? oró oró a Dios oró a Dios ahora que ve el siguiente versículo dice y Dios dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá mire esto esto se presta para alguna interpretación ahí media loca de que de que si se pueden hacer ídolos nada bueno ok el pueblo de Israel recibió esta orden y les dijeron haz un asta una asta ¿qué es una asta? es un palo es donde pone la bandera es el tubo ese es una asta es un palo dice y allí pones una serpiente ¿qué? ardiente ardiente dice una serpiente de bronce en otra parte de la Biblia dice que esa serpiente era de bronce y por cierto la guardaron igual que igual que muchos de nosotros guardamos cuando Dios les dijo hagan y desháganla luego luego o sea Dios en el versículo 9 dice que es de bronce ah el versículo dice a ver léemelo dice y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía eso es impresionante mire la Biblia dice que estos que estaban mordidos de las serpientes mordidos por el demonio mordidos por 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 la vida si por el mal miraban si miraban la serpiente que había puesto allá Moisés en el centro del de las de las tiendas de campaña y la gente cuando era mordido por una serpiente salía de su de su tienda y miraba allá y se sanaba si ponía sus ojos en lo alto el palo estaba alto para ver si y y se sanaba esto no es más que símbolo de lo que dice el evangelio de san juan capítulo 3 versículo 14 te acuerdas de ese versículo mi estimado felipe es un versículo clave cuando está hablando jesucristo con nicodemo y le está hablando de nacer de nuevo si lo tienes por ahí ese ese versículo yo quiero que usted entienda este esta combinación de de las de la palabra de dios dice ahí lo tienes 3 14 dice y como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y quien es el hijo del hombre jesucristo y donde va a ser levantado en una en una cruz en un palo en un madero si y que más dice rápido vamos al bueno siguele 15 para que todo el versículo 15 para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna para que todo aquel que vea que vea con ojos de la fe eso es creer en cristo jesús tenga vida y no se pierda 316 porque de tal manera amó dios al mundo que 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 dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna así es vamos a una pausa y regresamos no le cambie dios le bendice es tiempo de despertar hazlo con los otros continuamos 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 queridos amigos gracias a dios que es viernes no gracias a dios que es miércoles entonces decíamos fíjense el de las plagas estábamos hablando de las plagas hace rato fuera de aire y hablábamos como faraón este se puso necio y no quería obedecer a dios no quería dejar salir al pueblo de egipto y entonces dios tiene que tratar con faraón y le dejó llegar todas las plagas se acuerdan cuantas eran las plagas 10 plagas alguien dijo una de las plagas eran las feras no es cierto eso no es cierto eso no es bíblico no 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 por cierto un problema teológico ¿no? ¿Adán y Eva tenían ombligo? no entonces el ombligo de nosotros es defecto de fábrica bueno dejemos eso a un lado el caso es que faraón se negó se negó y se metió en problemas con Dios usted ya sabe la historia cada vez que nosotros hacemos cosas que no agradan a dios nos metemos en problemas ¿sí? y dice y dios nos hará volver y ahí donde decíamos que que parecíamos este como se llama piratas dice que que tenía un 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 migarvio en tu nariz ¿sabe para qué le ponen? ¿ha visto esos torotes o los huellotes esos que les ponen los sementales les ponen un un aro una argolla en la nariz si si usted lo quiere subir empujones no, no le hace nada pero mire tan sencillo como meterle el garfio o agarrarlo de ahí y jalar y el toro y el toro y el toro se hace un torito mansito y ahí va a donde lo lleven sí sí y eso eso es lo que le pasa y yo también he dicho ha visto ahora los jóvenes la moda de los jóvenes ¿sabe para qué es? para que el diablo los jale por ahí vénganse para acá sí, sí, sí digo no, no, bueno eso no está bíblico tampoco no dice la biblia pero pero aquí dice así entonces le decía yo el la palabra de Dios es bien clara cuando nosotros hacemos lo que no agrada a Dios pagamos el precio pagamos el precio pero si nosotros nos equivocamos y fallamos tenemos una opción tenemos una salida la lectura de la palabra y la oración y seguramente habrá una respuesta y buena para nosotros vamos a mandar unos saludos que por ahí se nos quedaron en el tintero esta mañana y yo quiero que Ram salude por ahí a los que nos están llamando esta mañana sí tenemos saludos para Yuritzi Ortega para Gaspar Sainz para Enrique Zamudio para Gerardo Chávez Medina para Ricardo Urrutia para Ceci y Esteban del Correo muchos saludos muchas gracias también allá para Moroleón don Raúl Quintana bendiciones y gracias a Dios por sus vidas a todos los que nos están llamando esta mañana Roberto Roque dice también para Lucía Zavala Beltrán Marta Patricia Trejo Teresita Barajas Griselda Urbina Rocío Mosqueda Aurelio Pérez Humberto Valladares Familia Serrano Armando Piña quien más Ramiro Núñez Rubén gracias a Dios por su vida Rubén Sío Roxana Costa bendiciones Roxana también saludos para Anita Torres un saludo para Emanuel Emanuel es un muchachito de 10 años y es un tremendo chavo y dice que nos escucha todos los días saludos Emanuel ánimo buen día también Anita Torres nos está escuchando en Modesto California ¿sabes dónde es Modesto? pues no sé yo tampoco pero es de California es de California la verdad es que conocemos Lupita Sánchez muchas gracias Lupita Dios te bendice Ofelia Ayala de Mexicali a nuestros amigos de Téjaro a la gente de Jalapa Veracruz muchas gracias a mi amigo Natán de los Reyes allá en Tampico Tamaulipas bendiciones Rubía Esmeralda aquí en la ciudad muchas gracias tenemos un montón montón de llamadas de mensajes de Whatsapp Dios les bendice gracias a Dios por sus vidas ¿tienes alguien más? si vamos a saludar a la familia Baraja Soria familia González Landeros y a Ramiro Tena que nos escucha allá en Los Ángeles California ah bueno pues un saludo a Ramiro Benciones también alguien acá si claro que si saludamos también a la familia Sosa de Álvaro Obergón a María Salud Montón Cruz a Holgadilla Ponce Tobar Alfredo Boracamontes y a todos los que nos escuchan los tianguis de Morelia muchas gracias gracias a Dios por sus vidas Dios es bueno todo el tiempo y al que cree todo le es posible así que crea usted esa es la clave creer porque una vez que que dice la palabra de Dios ahí en Juan 3.14 que así como Moisés levantó lo está diciendo Jesús a Nicodemo así como Jesús levantó aquella serpiente de bronce en el desierto y todo el que la miraba vivía todo el que mire a Cristo Jesús el que ponga su mirada en Cristo Jesús su fe en Cristo Jesús tendrá salvación si será salvo dice Romanos 10.13 todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo exacto así que nosotros tenemos que hacer eso lo que dice este versículo mirar a Cristo poner nuestros ojos en Cristo no es en las no hay nadie más porque no hay otro nombre dice bajo el cielo en que podamos tener salvación y vida eterna solamente en Cristo Jesús no hay más no hay otro camino él dijo yo soy el camino la verdad y la vida no hay caminitos no hay vereditas para llegar al cielo no todos los caminos llevan a Dios solo uno y ese se llama Cristo y entonces y que debemos hacer nosotros mirar a él con fe y arrepentimiento el reino de los cielos se ha acercado los tiempos se cumplieron y el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos y creer y creer en el evangelio creer en Cristo Jesús queridos amigos es tan sencillo el evangelio a veces nos lo complicamos nosotros y andamos allá peleando por cosas que no tiene sentido si pues ahí está tan claro que no hay otro camino porque buscas otro camino la Biblia es bien clara son palabras de Jesús si y que y que muy muy claramente dice al final si es cierto no le pongas ni una yota ni una ni una dice ni una tilde ni una tilde si porque pues porque hasta allí se cerró no no hay más pero es que es que usted no ha leído este cuarenta minutos de que delante o el otro este la como se llama el ese de la la vida que la vida con propósito ese debía ser otro libro de la Biblia no que otro hay otros buenos libros hay buenos libros yo se lo estoy diciendo no para que para para que para que sino para porque hay buenos libros pero no es bueno que nosotros estemos este confiando o poniendo nuestra nuestra mirada en otra cosa que no es Cristo Jesús nos desviamos y muchos y muchas de las tradiciones son desviaciones si del el centro de nuestra fe quien es Jesucristo o sea la cruz nada más tiene a Cristo no tiene más y Jesucristo no se quedó en una cruz no Jesucristo fue sepultado se resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre está vivo está vivo Jesucristo vivo intercediendo por nosotros ahí está entonces queridos amigos esta mañana podemos entender que el propósito de Dios sobre nuestras vidas no es vernos en problemas ¿qué pasó finalmente con Senacarib aquel rey que quería destruir a Judá que allá en el capítulo que dijimos 19 del segundo libro de los reyes ¿qué pasó? ¿cuál fue el final? pues el final es que Jesús perdón que Dios no desamparó al pueblo y dice y esto te daré por señal estoy leyendo ahora el versículo 29 o ese que este año comeréis lo que nacerá de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo y el tercer año sembraréis y cegaréis y plantaréis viñas y comeréis fruto de ellas ¿sabe por qué? porque ¿por qué dice esto? porque ellos sembraban y venían y se lo robaban y era tan malo este señor Senacarib que que quemó la tierra o sea no 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 era malvado era súper malvado ¿sí? así como el diablo con nosotros ya estás amolado y todavía te da más porque él viene a robar matar y destruir eso fue lo que y eso es lo que estaba haciendo Senacarib es tipología del diablo con nosotros y le dijo mira si tú oras si tú lees la Biblia no le dijo así si lees la Biblia si tú lees la palabra la ley dice la Torah si tú la lees y y oras y pones tus ojos en Dios tu visión en Dios porque ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra exacto entonces si tú haces eso mira le dijo Dios a Ezequiel entonces esto te voy a dar por señal ¿cuál va a ser la señal? ¿cuál va a ser la señal? que vas que vas a cosechar fíjate de lo que salga de lo que tú no vas a sembrar ajá ni siquiera vas a sembrar pero te va a ir bien va a tener que comer mira Dios es tan bueno nunca nos ha dejado sin comer no, no usted puede decir lo que sea pero desde que está en los caminos de Dios ¿sí? usted desde que ha creído en Cristo Jesús como Señor nunca se ha quedado sin comer dígame lo que me diga no se ha quedado a dormir debajo de un puente o sea techo siempre ha tenido y bueno por lo menos el techo era el puente vestido siempre ha habido ropa ¿sí? algo que ponerse claro esa es la verdad Dios no desampara a los suyos Dios no te va a desamparar y dice pero después de estos dos años tú vas a sembrar y vas a cosechar y vas a plantar viñas y ya tener viñas ya era otro boleto ¿sabes qué? Dios quiere llevarte de victoria en victoria de triunfo en triunfo ¿sabes qué? Dios no quiere verte terminado por eso esta mañana recibe esta palabra Dios te damos gracias bendice a cada uno de nuestros radioescuchas y a nosotros también Señor con esta palabra de manera que podamos recibir Señor lo que tú tienes para nosotros y quitar aquello que nos ha estado lastimando en nuestra vida ya sea enfermedad problemas financieros de cualquier índole Señor líbranos de todo mal te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén nos despedimos que tengan un excelente día nos escuchamos el día de mañana bendiciones para todos hasta mañana nos despedimos y nos vemos hoy en las 5 de la tarde en San Sebastián Dios les bendiga sean felices sonrían la vida es bella en Cristo Jesús por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espérala es tiempo de despertar